Hola chicas, ¿cómo están? Aquí saludándoles a sus amigos Diboneos. En esta ocasión, en este diseño, vamos a estar trabajando unas uñas número 6 para estas temporadas que ya vienen de Navidad. Esperando que les guste y esperando pues que algo de aquí les sirva, ¿no? Recuerden que mis videos son solamente para traerles algunos tips, algunos consejos y algunas ideas para que ustedes puedan hacer o recrear sus propios diseños. Aquí estamos haciendo la uña totalmente blanca con un acrílico blanco lechoso que es para la técnica Milk, que es la que vamos a estar trabajando lo que es en este video. Y pues bueno, aquí a continuación, como pueden ustedes ver, estamos poniendo la última perlita de color blanco en área de punta y esta la vamos a difuminar suavemente hacia área de peralte para unirla con las perlas anteriores. Después de esto, vamos a estar trabajando lo que es aquí en esta uña, la técnica Milk. Ustedes van a ver cómo se hace esta técnica. De hecho, se puede hacer mucho mejor, pero pues en esta ocasión me salió de esta manera. Con un acrílico rojo con glitter, como pueden ustedes observar aquí, esto es de lo que se trata, lo que es esta técnica. Lo vamos a poner solamente en área de cutícula. Vamos a redondear muy bien esa área, quitar los excedentes de piel para evitar el levantamiento prematuro. Y con el acrílico blanco lechoso, vamos a estar dando un difuminado hacia área de punta y hacia área de cutícula. Esto va a quedar como si estuviera encapsulado lo que es el color rojo con mezcla. Ustedes lo pueden ver aquí que queda medio extraño, más adelantito se va a ver mejor. Recuerden que las uñas, cuando las estamos haciendo, al principio se ven feitas, pero ya con el terminado se arreglan mucho, mucho mejor. Es cuando le das el plus. Aquí estamos aplicando la segunda perla, la tercera perla, perdón, en el área casi a punta. Vamos a difuminar hacia ambas partes. Con el cuerpo del pincel, recuerden que el pincel tiene tres lados, chicas. Es la punta del cuerpo y los laterales del mismo. Vamos a estar difuminando muy bien. Aquí es como quedó lo que es esta aplicación. Como ustedes pueden observar ahí, se ve media chistosa, pero ahorita lo van a ver y se va a ver súper, súper bonita. De nueva cuenta, chicas, aquí vamos a estar haciendo la misma técnica. Como pueden ustedes observar, pues es un diseño tipo navideño, chicas. Les quise traer algo ya para estas temporadas. Ya que el otoño, pues ya está por terminar o ya terminó. Ya la verdad que ni sé, pero ya estamos en temporadas navideñas. Ya estamos casi, casi entrándole a lo que es finales de octubre. Vamos a estar haciendo la aplicación del acrílico blanco olechoso como la aplicación anterior y vamos a difuminar muy, muy, muy bien. Recuerden, chicas, que si estos videos les gustan, algo les sirve, les llama la atención o algo por el estilo, pues las invito a que le den un like al video, que se suscriban al canal. Se suscriban y si no están suscritos, pues aquí son bienvenidos. Le cliqué en la campanita de notificaciones para evitar perderse alguno de mis videos junto con los shorts. Y pues bueno, les doy también muchísimas gracias por tanto apoyo y por haberle dado clip a este video y estar aquí acompañándome como realizándolo. Como lo estamos realizando, perdón. Ahí me estoy trabando un poquito, pero recuerden que pues se me traba la lengua. Después de esto, chicas, ustedes pueden observar aquí que vamos a estar aplicando una perlita un poquito más arriba, porque sentí como que lo dejé muy abajo. Aquí, como pueden ustedes observar, la técnica se ve media chistosa, media rara, media fea, pero más adelante es cuando se le va a dar la magia. Vean, aquí ya está seco y vean cómo se notan los acrílicos o los brilleditos de la parte de abajo. Vamos a empezar a encapsular del área de cutícula con una perla mediana, un poquito alto, para evitar llevarme lo que es el glitter al momento de yo estar limando. Entonces, vamos a estar haciendo la aplicación de esta manera. Después de eso, vamos a estar aplicando otra perlita un poquito más aperalte, un poquito más grande también. Vamos a difuminarla hacia ambas partes, a cutícula, difuminándolo perfectamente para integrarlo con la primer perla y hacia aperalte, hacia punta, perdón, para ir encapsulando toda la base de la uña. Vamos a estar aplicando la tercer perla, difuminamos, aplicamos y difuminamos muy bien hacia ambas partes de igual manera para integrar las perlas, pues entre sí y que no se vean escaloncitos. Así es como va quedando lo que es la aplicación. Después aquí con una lima 100, 100, yo te enseño o yo te muestro más bien cómo es que yo limo lo que son las uñas. Yo siempre, siempre empiezo por los faldones, después laterales, punta y después le doy la lima envolvente en la parte superior para darle estructura a lo que es la base de la uña, tratando de limar muy bien el área de cutícula sin llegar a tocar piel y sin llegar a lastimar a la clienta. Recuerda que la cutícula se lima hacia una sola dirección, ya sea izquierda o derecha y la lima envolvente se le da del peralte hacia abajo para darle una estructura mejor a lo que es la base de la uña. Así es como quedó, ahí te muestro cómo quedó lo que es la base de la uña, no tuve que limar mucho. Recuerden que estos videos no están muy, muy acelerados porque pues casi es tiempo real. En lo que yo estoy haciendo aquí, aquí se ve un poquito como si estuviera en tiempo en rapidez, pero no, la verdad que no, chicas. Así es como me quedó ya la limada y la pulida. Estamos retirando exceso de polvos para evitar que quede pues polvito en las uñas y me puedan llegar a contaminar lo que son los gel, el gel de construcción. El gel de finalizado, perdónenme, chicas. Aquí con gel de construcción, chicas, vamos a estar haciendo un tipo de alto relieve, como si fuera una concha, pero en realidad solamente quise poner unos trazos así con este gel de construcción. Ese gel de construcción, no me acuerdo de qué marca es, chicas, puesto que ya lo tengo hace muchísimo. De hecho, en el video de ayer que estaba haciendo lo que es la serpiente, me puse a pensar, chicas, y dije, ¿por qué no lo hice con el gel de construcción en vez de con el poligel? La verdad, yo para el poligel soy una papa, no soy muy bueno, pero la verdad pues el intento se le hace. Aquí lo que estamos haciendo es trazar unas líneas como tipo en diagonal, así como ustedes las pueden ir viendo con el puro gel de construcción. Me voy de más grueso a más delgado. Toda la base de la uña la vamos a estar haciendo así porque adelante, perdón, encima de ellas vamos a estar haciendo la aplicación del efecto espejo, pero en oro, chicas. Eso se me hace muy, muy bonito para estas fechas navideñas. La verdad, el diseño pudo haber quedado mejor. A lo mejor no le hubiera puesto lo que es el efecto espejo, o a lo mejor lo que hubiera hecho es hacer el efecto espejo en toda la base de la uña y solamente aplicar lo que es el gel de construcción sobre la misma, en una uña mate, pero no. Bueno, pues se me fue la onda y pues lo hice de esta manera, esperando que les guste o de perdida agarren algunos tips de aquí. Vean qué bonito se ve. Ahí se alcanza a apreciar lo que es el gel de construcción en transparente. Y aquí ya vamos a estar haciendo la famosa aplicación del efecto espejo en oro, chicas. Esto solamente en la base del gel donde pusimos lo que son los trazos. Recuerden que esa base, pues antes de aplicar el efecto espejo, tú metes a curar por un minuto. Y con la base pegajosita, el efecto se va a adherir súper, súper bien. Aquí el diseño pues quedó más o menos bonito. No me gustó así tanto, chicas. Ustedes saben que yo soy bien franco, bien sincero. Si mi trabajo no me gusta lo suficiente, yo siempre lo he dicho. Ya ahí está lo de la víbora, la anaconda esa. Entonces, pues así es como quedó lo que es la base de la uña. Solamente le quise dar, pues como un tipo de Navidad o algo así, ¿no? Unos trazos nada más tranquilos, ahí no pulirme tanto. Pero la verdad, pues el diseño se ve bonito. No puse tanta cristalería en esta ocasión. Puse alguno que otro cristal en la uña del dedo medio y en la uña, no. Sí, en la uña del dedo medio creo y en el, en el, ¿cómo se dice? En el índice. También en el meñique también. A ver, ahorita ustedes van a ver qué tanta cristalería le puse. Aquí estamos aplicando el top gel. Meto a curar la lámpara por 60 segundos y ahí quedó lista. Aquí vamos a estar haciendo la aplicación de los cristales que les decía. En esta ocasión vamos a estar aplicando esta gotita invertida. Y vamos a estar aplicando algunos más en diagonal para darle, pues, detalle a lo que es el diseño, ¿no? Recuerden que a mí los diseños sin cristales casi no me gustan. De hecho, el diseño que les subí el día de ayer no me gustó mucho, chicas. Y yo se los dije. Estuve haciendo unas, un, eh, un tipo de diseño. Al último ya me desesperé y lo hice ya a lo, a lo tonto. Entonces, pues, ahí están los técnicos en uñas también y los que se supone que ya sabemos, pues, también tenemos nuestras equivocaciones. También tenemos nuestros días de que no andamos tan inspirados. Nuestros días de que tampoco no, que no, no andamos así como que muy full. Pero, pues, siempre yo les traigo a compartir algo de lo poco o de lo mucho, errores o no errores, para que ustedes vean que todos nos equivocamos. Y, bueno, chicas, aquí estamos terminando ya lo que es el diseño, bueno, de aplicar los cristales. Aquí en esta uña pusimos un cristal en forma de rectángulo y algunos cristales más hacia la punta y hacia enfrente. Pero, pues, nomás con la intención de que tengan algún tipo de brillito extra. No es porque quise poner muchos, muchos cristales. Entonces, simplemente solamente es para aplicarle un poquito de brillo extra, ya que las uñas, pues, son casi totalmente blancas y el efecto espejo. Pero, pues, esperando que les guste, esperando que agarren algo de este video, lo que les sirva. Recuerden que aquí nada más agarra lo que les sirva, lo que nos lo desechan. Y con las ideas que puedan agarrar, pues, eso forman sus propios diseños. Aquí vamos a estar haciendo la aplicación del gel, que en este caso ya se me está acabando el gel, chicas. Estos gelecitos, les digo que sí está bueno el gel, la verdad, me gustó el brillo. Pero no lo volvería a comprar, la, la, ¿cómo les diré? No lo volvería a comprar por el hecho de que es muy poca cantidad y yo subo muchos videos, trabajo con las clientas. Y, pues, necesito, por ser un gel más grandecito, ¿no? Porque, pues, está difícil estar yendo a comprar cada ratito, a veces no tengo tiempo y así. Y, pues, bueno, aquí está el resultado final. Esperando que les haya gustado, son los sueños navideños con la técnica 1000, un poquito de alto relieve. Y, pues, yo soy tu amigo Diboneos, recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chaito, Valdez!